Hoy, en Diferencias Culturales, hablaremos sobre el amor. Los cinco puntos de diferencia entre las parejas coreanas y las parejas europeas. ¿Cómo se conocen las parejas por primera vez? En Corea, el chico y la chica se conocen por primera vez a través de citas llegas en la universidad o grupos de actividad o cultura y el trabajo. En estos casos lo llamamos este. Y también por internet. ¿Cómo se conocen las parejas por primera vez en Europa? En Europa, normalmente las parejas se conocen a través de grupos de amigos en común. Saliendo de fiesta, ya sea en discotecas, en pubs o otras fiestas o eventos sociales, en un grupo social, como podrían ser grupos culturales, grupos de deporte y en internet. A través de aplicaciones tan conocidas como Tinder, Facebook, Instagram, entre otras. ¿Dónde se citan las parejas? En Europa, normalmente las parejas se quitan en el café o en el cine o quedan en un parque o directamente, si el bolsillo se lo permite, quedan en un restaurante. Es visita en Corea, pero las parejas coreanas se citan también en el hotel. Un hotel es un hotel barato que puede ayudar por horas durante el día o también estar toda la noche. En Corea tenemos muchos días especiales, como el día de San Valentín, el día blanco, el día de Perú, el día de la Rosa, la celebración de los cien días y el aniversario de pareja. El día de San Valentín es similar a Europa, pero Corea, la chica regala chocolate a su novio. El día blanco es el 14 de marzo y el chico regala dulces a su novia. El día de Pépero es el 11 de noviembre y la pareja regala Pépero. Los Péperos son como los picados, pero son mil veces mejor. El día de la Rosa, el 14 de mayo, la chica recibe un ramo de rosas de su novio. También ellos hacen una celebración especial a los cien días de relación. En Europa se celebra también el Día de los Enamorados, San Valentín, pero en Cataluña celebramos ese día el 23 de abril, el Día de San Jordi. Ese día el chico regala un ramo de rosas a su amada y ella le regala uno o varios libros al chico. Es un día muy bonito y las calles están llenas de gente, de paradas, de rosas y de libros. Aparte, también celebramos el aniversario de pareja. Es un día muy importante, no te olvides de él, sino tu pareja te mata. ¿Cuándo se conocen los padres de la pareja? En Corea, normalmente se conocen los padres de la pareja cuando se hace la decisión o no hay para casarse. En Europa, normalmente se conocen los padres a los pocos meses de relación. En Corea, algunas parejas también pueden ser a los padres de la pareja a los pocos meses de relación. En Corea, normalmente un buen tiempo antes de casarse. Y hasta aquí nuestras diferencias culturales para hoy. Si tenéis más preguntas, no dudéis en escribirnos y os responderemos. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y no te olvides de suscríbete. 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 Y dale a like. Like, like. Suscríbete a la campanita. ¡Gracias!